Estamos en Sayula, Jalisco. ¿Dónde estamos? En Chayula, dos horas de Guadalajara. Ya va a hacer otro video de esta culerita, agarrándome su pendeja. Pues tú, ¿para qué te dejas? Ando en Japón, mira qué bonitas motos. Venimos caminando, nos invitaron a una carne asada, estamos en, ay, ¿cómo se llama? Sayula, Jalisco. Sí, ahora sí tiene razón Pimpi. Y hoy es la función en la noche. Ninky. Nos está haciendo caminar. Vamos a una carne asada. La función está en la noche. Hay como fiesta aquí, no es un pueblo, es una ciudad, pero es una ciudad pequeña y hay fiesta, entonces Pimpi llegó desde allá porque estuvo en el desfile. De carnaval. Ya, puro carnaval, si ni playa hay aquí, güey. Y mañana nos toca Monterrey, viajamos, volamos de Guadalajara. Vamos a volar primeramente desde Guadalajara, Monterrey. El último nos toca en Nogualaredo. Vamos a la inauguración de Promociones Cantú. Pieris, vente para acá. Pero por el momento estamos en? Sayula. ¿Sí se llama así? Sí, Sayula. Fabi, ¿sí se llama Sayula? Sí. Uy. Qué bien. Ay, no, sí no. No, pues andamos empodridas ahorita. Y al rato también. Oye, cuéntale a la gente cómo se viste ya del hombro. Ahí la llevo, quedé la muevo un poquito más. Nomás hasta ahí. Ay, qué buena. Jajajajajaja. No, está bien. Qué viedo, ¿verdad? Pues no que estaban tres cuadras y dos payaganos de un chingo. todas las largas ay no peris no sabias donde no mames pregúntale el como se llama es allá no como se llama hotel que las animas del purgatorio andamos perdidos que? ay pero te encanta que te estoy grabando perro me agarres tu pendeja y me espera para que la grabe a la wey esta bonito aquí estamos como les diré esta como muy rústico asi como pimpi muy viejito pero asi bien bien padre déjalo ahí enfrente que creen que le paso a mi hamburguesita se pegó en su ojito y se le hizo morado ay pobrecito no vaya a pensar que se pegó en la pasta y se le infló se le inflamó asi la tiene no se pegó en su ojito y se le hinchó su ojo pobrecito pobrecito bebe hamburguesa ven 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 para es que le estoy diciendo de tu ojo a quien? vea como se te ocurrió hasta acá? como te pegaste? no oye de por si estoy culero que te pegaste? no con la cincarra de mi estilo oye y si te pegaste en el ojo porque te inflamaste de abajo? no me puedo usar Vamos a la carne asada. ¿Cuándo? Minky. Agua. Cuidado. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. Ah, por cierto, hoy es el cumpleaños de Shani. Pidí un deseo ahora. ¿Pidiste? Sí, a la ánima. La historia de la ánima. Ah, según qué hace, parece una ánima que se coja a los putos. Literal, en serio, no estoy jugando. El hombre que yo amo, sabe que lo amo. Más quiero con la carne, ¿eh? Vamos, que no se la coja. La llevamos a la cama. Y ya le desapareció. Acá atrás. Ay, yo ya tengo hambre. Ya hicimos afre con la caminada. Ahorita te va a gustar algo. Bien rico. A... Auch. ¿Cómo que? ¿Cómo vamos? ¿Dónde ves? Hola. Bueno, pues ya llegamos a la terracita. Ay, qué bonito, ¿eh? ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? Nada. Mmm, qué rico. Quiero que le medio le... Ándale. ¿Qué pasa? Bueno, ya voy a comer. Oh, qué rico. Claro, mire, esta ya salve. Cuídense mucho, que estén muy bien. Está... Miren, se base o no se base la carne asada. Asada. La comida ha sido perfecta. Ah. Uy, qué rico. Bueno, ya vamos a comer. Cuídense mucho. Estén muy bien. Bye. Despídete, pipí. Despídete. Bye. Bye. Bye.